Ojos de mar Buscando amor, cruza el umbral Y el fin del cuento es una niña en soledad Y el mundo es tan distinto desde allí Hay luces que se encienden solo aquí Donde los duendes saben mirar Desnuda, su alma está bailando en la luna Y como un conjugo hacia las brumas Con su voz, dibuja una canción Disparos de amor No pudo oír un corazón Como la reina que rompía aquel espejo Harta de andar entre nadie Se hizo mujer aquella niña en soledad Y el mundo es tan distinto desde allí Hay luces que se encienden solo aquí Donde los duendes saben mirar Desnuda, su alma está bailando en la luna Y como un conjugo hacia las brumas Con su voz, dibuja una canción Disparos de amor ¡Muchas gracias!